No sale de su sorpresa Brock Lesnar ¿Y quién puede salir de la sorpresa? Amigos recuerden que el locado técnico en el primer round que le regaló Velázquez Y ataca, lo derriba Velázquez, le cae encima, le está dando con la derecha y con la izquierda Lo está masacrando, se defiende con las perlas Brock y se retira del ring Y mientras Brock se consagraba como campeón de peso pesado de WWE Rey Misterio traía a su compadre Cain Velázquez para que le diera su merecido a la bestia Llegó la peor pesadilla de Brock Lesnar a WWE Soy Kitzali Bullis y esto es lo que pasa ahora en WWE Y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que SmackDown comienza Y el show azul de esta noche va a estar para no perderse un solo minuto Porque comenzará el draft de WWE Así que prepararse para los cambios que seguro habrá y muchos Sobre todo creemos que será el fin de la regla de Comorines Personalidades de Fox y de USA Network tendrán una participación junto a las superestrellas Pero antes de que un solo nombre sea dicho en el draft Tendremos una lucha entre la actual superestrella de Raw El campeón universal Seth Rollins Y su antiguo compañero de The Shield Y actual superestrella de SmackDown Roman Reigns El ganador de este combate digno de un Wrestlemania Determinará quien tendrá el primer lugar en el draft SmackDown en Fox o Raw en USA Network Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire vivo por Fox Sports 7pm México-Perú-Colombia 8pm Paraguay y Bolivia 9pm Chile y Argentina Y si vives en los Estados Unidos y lo quieres ver en español Lo puedes ver en Fox Deportes a las 8pm Yo soy Ketzali Bulnes y nos vemos en el próximo Ahora en WWE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!